Hoy vamos a hacer la rutina más brutal en casa Presionando el talón 5 Ey, 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 ey No hemos terminado Vamos con Mari, una de mis clientas favoritas Así que no pueden perdérsela Vamos a empezar con el squat búlgaro Mari para glúteos Entonces coloca el pie primero Un poquito más adelante Un poquito más adelante Ajá, después subes el otro Ahí, exacto Entonces acuérdate como lo hicimos antes Glúteos Espérate, espérate, espérate Sube, sube, completica Torso hacia adelante primero Y desde aquí es que vas a empezar hacia atrás Pausa un segundito ahí Y subes Presionando duro desde este talón Vamos a hacer calentando Vamos por 12 Desde aquí desde la cadera hacia atrás 3 4 Presiona duro este pie Todo el pie, el talón El dedo grande, el dedo pequeño 5 Aguántame un segundo abajo Aguántame un segundo abajo 7 Ahí Lleva la rodilla hacia allá Hacia el origen del Del hip thruster Del thruster Este 9 3 más 2 más No me rebotes Quédate un segundito Quédate un segundito Sí 2 más Un segundo abajo Un segundito abajo Bello 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 El segundo abajo es clave Mari Para poder aprovechar la vaina Ok Acuérdate, estás empezando desde la cadera Torso hacia adelante Empezamos desde aquí hacia atrás Pásame un segundo Sí 1 2 Y vamos a respirar de una vez Que te va a ayudar mucho 4 Presiona duro el talón 5 6 6 Dame el segundo abajo 7 Dame el segundo abajo 8 Voy contigo 9 Sí, 2 más Eh, que digo, 3 Disculpa 3 2 más Pausamelas Acomoda el pie allá Con el Con el Con el apoyo Ese fue el primer calentamiento Vamos a meterle ahora Vamos a empezar con una sola pesa nada más La vas a agarrar del lado de adentro de la pierna Entonces si empezamos con la izquierda La agarras con la derecha En la primera repetición vamos a aguantar 5 segundos abajo Y después es que vamos a iniciar Vamos a empezar con 10 primero Para no forzar la barra Con cuarte de engranar el pie allá atrás Y empezamos Caderas hacia atrás Pausamos 5 Recuérdate 5 4 Ey 5 4 Presiona duro el pie 3 Duro 2 1 Y presiona duro el talón Ahora sí empezamos 1 2 Y respiramos Mari Aguanta 3 Aguanta 4 Aguanta 5 5 más 6 Vas a completico Aguanta un segundo 7 8 Quítate la mano de ahí Y respira Ey Sin descansar Ponme el pie allá El primer set 9 10 Bello Cámbiale 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 Espérate Ponete bien un poquito más adelante Ponlo un poquito más adelante Sí Porque estás como un poquito Estás como un poquito Incómodo ahí Ajá Pieza desde arriba completa Sube completica Sube Sube Ajá No Está muy lejos Está muy lejos Bueno Como acomodado Entonces no nos sirve Ajá Vamos entonces 5 segundos Acuérdate conmigo Desde aquí Desde la cadera En diagonal 5 4 Presionando el pie 3 Duro 2 1 Presiona duro 1 Vamos de nuevo Aguanta Ponme el pie allá atrás No me lo tuerzas 1 Sí Respiramos Mari Desde el comienzo Es clave Te va a ayudar Te lo prometo Pon el pie allá 3 Déjalo allá Acomódalo con el asiento Vente Van 4 Van 4 Vamos de nuevo Respira 5 6 Voy contigo Voy aquí Voy aquí Voy aquí Voy aquí Vente 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 Vamos 7 8 2 más Mari Sancho 2 más Mari Sancho Vamos no pasa nada 9 Dame la última Bello ya Ya Descánsala Descánsala No estaba respirando Por eso pausaste En ese último set En el que viene Vamos a quedarnos con uno Vamos a hacer un set Más con una pesa Pero más Tranquilita Porque estás muy nervioso En este aguantamos igual 5 en el primero Y luego seguimos 1 2 3 4 Ahora sí Y respira Desde el comienzo Reexhala al subir 3 Pausame el segundo abajo Y exhala al subir Respira 2 Mari 5 Sip 4 Sip 7 Este es 7 Van 3 más Sip 2 más Última Pausame abajo No te me desesperes Sip Descansa un chingo Respirando Para que no pase como el primero Desde el comienzo Entonces Inhalas Nos sentamos Glúteo en diagonal Para allá 5 4 3 2 1 Y vamos ahora 1 Ahí está todo Ese es todo el ritmo Respira Exhala al subir 3 Ahí está Exhala al subir 4 No te vas a rendir Me lo diste ahorita 5 Estás a la mitad 6 Voy contigo Pausame un segundo abajo Estoy contigo aquí 6 Voy contigo Voy contigo Voy contigo Mari Vente 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 Vamos 7 3 más 8 2 más Sin caerte 9 Última 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 Completica Vamos Arriba Completa Ahí está Ya pasó Ya 10 En esta Olvídate de los 5 segundos Vamos solamente por 2 Claro Aguantas un segundo abajo Como siempre Acomoda el pie Una vez que se Que se acomode ahí Ajá Vamos por 12 repeticiones 1 Respirando Mari Sí Respirando Calmada 3 Pausa más abajo El segundo 4 Ahí está 5 Mucho mejor 6 Calmada en tu peo Mari 7 Estás metida en lo tuyo 8 Presiona Me duró el pie 9 Pausa un segundito abajo Sí 10 Voy contigo Faltan 2 Ah, ¿no eran 10? Sí Faltan 2 Vamos ¿Cómo que eran 10? Yo te dije 12 11 12 Y lo digo 2 veces Y lo digo 2 veces Y me robas 2 repeticiones De descarada ¿Qué? No fuimos Preparada No es la posición Realiza en esta No fuimos Respira Sí 2 3 Pausame el segundito abajo Sin rebote Voy aquí contigo Estoy aquí contigo Vamos Estoy aquí contigo 4 5 Voy aquí 6 7 5 más 5 Van ante Mari 4 Caderas hacia atrás 3 2 más Última 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 Vente Respira Respira Descánsale Vamos a hacer un super set 2 Peso muerto Con sumo squat Entonces Vas a colocar las piernas un poquito más abiertas que los hombros Flexionas un ching las rodillas Rodillas un poquito flexionadas Y Te vas a olvidar de esto De la mano Te olvidas de todo eso Solamente estás pensando en echar Caderas hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Sigue hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Pausa un segundo Estira Vas a pausar 3 segunditos aquí abajo Echa así más hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Pausa 3 2 1 Y de nuevo Van 3 Estira las caderas hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Pausa 3 segundos Siente los talones 3 Presiona los talones 2 1 Y trae adelante Bien 4 Caderas atrás Estira Estira 3 2 1 Pum Palante 5 Caderas atrás Estira 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 6 Deja los hombros atrás Para que no se te vayan hacia adelante Deja la espalda derechita Estira 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 1 1 Adelante De nuevo 3 más Últimas 3 Caderas hacia atrás 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 Pausa 3 2 1 Para adelante 2 más Fácil 2 más 3 2 1 Zip Hombros atrás Y echas esos glúteos hacia acá Hacia atrás Glúteos atrás 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 Pausa Y adelante Bello Bájala Si quieres descansa un chin ¿Cómo la sentiste? Bien ¿Dónde la sentiste? Allá atrás Bello Vámonos con sumo Sumo squat Pierna un poquito más abierta que los hombros igual Si quieres agárrala Todo igual iniciando aquí de la cadera En este sitio estás sentando hacia atrás Flexionas aquí un segundo Bello Y subes Pausa un segundito abajo Así como lo hiciste Pausa un segundo Bello De nuevo Caderas hacia atrás Presiona los talones en el piso Y Pum 3 Caderas atrás 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 Pausa un segundo 4 Bello Caderas atrás 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 Pausa un segundo 5 De nuevo Caderas atrás Atrás Pausa un segundito 6 Si quieres tócalo Contra el piso Pero mantén todo el cuerpo duro 7 Y respiramos ahora Última 5 Mantén el torso sin que se mueva Y Sip 3 más Siéntate Siéntate Atrás Atrás Dos más Caderas atrás Atrás Pausa un segundito Sip Dame la última Mantén el cuerpo Manténlo 1 Bello Fácil Tranquilito Estuvo tranquilo Como para subirle unas de 10 Levemente Si o que Vamos Primer set En la anterior de calentamiento Vámonos 10 10 10 pesos muertos Pasando un segundito en el fondo Vas a pensar Mari En Sabes cuando uno está En En la azotea de un edificio No estás en la azotea de un edificio Y quieres ver para allá Al 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 abismo Uno echa la La mirada hacia allá Y estás echando el cuerpo atrás Porque uno no quiere caerse Obviamente Entonces Vas a pensar literalmente lo mismo Pero literal Imagínate que estás ahorita Este es el abismo Entonces Estás agarrando Tu pesa Y baja Echar tu mirada hacia allá Que quieres ver el abismo Y estás echando Esos glúteos para atrás Vas a pensar literalmente Solo piensa en Ver hacia allá Y en Echar atrás Pausa Pum Zip De nuevo Imagínatelo nuevamente Estás viendo hacia el abismo Echa los glúteos para atrás Pausa Zip Dos Ve sobre el abismo Caderas hacia atrás Pausa un segundo Con los talones Tres Excelente De nuevo Caderas hacia atrás 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 Pausa un segundo Cuatro Sí Caderas atrás 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 Pausa un segundo Cinco De nuevo Caderas atrás 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 Pausa un segundo Siente la No me suba de golpe Cinco más Seis Recupéralo Ve sobre la Ve allá Ve allá Ve allá Siente los memorales Siete Última Tres Caderas atrás 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 Pausa un segundo Zip Dos más Caderas atrás 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 Siente los talones Zip Última Fácil Caderas atrás 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 Paso un segundito Zip Descansa Empezaste con la rodilla Acuérdate que estás empezando Con la cadera hacia atrás Ajá Cuando le pones intención Es diferente Pon la intención Glúteos para atrás Te sientas un segundo Sí Tres Caderas atrás Pausa un segundo Trece Más Está la tercera La primera nos contó Glúteos para atrás Cuatro De nuevo Glúteos para atrás Aguanta un segundo Cinco Mantén el cuerpo Derechito Aquí Y sube con todo Eso es Seis Mantén el cuerpo sólido Y sube con todo Bello Siete Caderas atrás Te sientas Ocho Últimas dos Mantén las piernas abiertas Que no se vengan adentro Ahí Última Caderas atrás Atrás Siéntate un segundo Zip Última vuelta Vamos por Doce Doce y doce Un poquitico más de peso Así que tienes que estar enfocada Igualito En la respiración Aguantando aquí un segundito Y en la intención de Echar para atrás Ver sobre el abismo Vamos pues Surprendido Última vuelta Respira Respira grande Estás pensando En iniciar hacia atrás Hacia atrás Pausa un segundo Sip Dame el segundito de pausa Es clave Pausa un segundo Siente aquí atrás Sip Dos Caderas atrás Atrás Ve por ese abismo Pausa un segundo Tres De nuevo Pausa un segundo Cuatro Hombres atrás Caderas atrás Pausa un segundo Cinco Sí Seis Bello Última seis Caderas atrás Pausa un segundo Siete Nos fuimos Coño Caderas atrás Pausa un segundo Choc Últimas cuatro Nueve Sí Tres más Caderas atrás Atrás Pausa un segundo Sip Olvídate de esto Conciérate en los femorales Estira el femorales Estíralo 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 Al frente Última repetición Tira Estíralo 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 Y al frente Bello En la anterior Las piernas Se te querían venir Un poquito hacia adentro Vamos a enfocar Necesita en mantenerlas Alineadas aquí Con la punta de los pies Y hacia afuera Caderas atrás Te sientas Siéntate como un squat Está bajando aquí primero Ajá Siéntate Exacto Te sientas con los glúteos De una vez completica Ahí está Cuatro Cinco Sí Trata de dejar Las rodillas aquí Seis Sí Respira Voy contigo Vamos Un segundo Y sube completa Siete Vamos Voy contigo Ocho Eh, eh Mari Vente Vente Agárrala 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 Ven Vente Vente No quedan cuatro Mari Un coño Madre No queda nada Vente Receta ya Vamos de nuevo Siéntate un segundo Pum Arriba Uno Sí Últimas tres Un segundo Arriba Dos más Respira Respira Mari Arriba Dame la última Mari Sánchez Por favor Vamos Arriba Bello Descansa Sí Sí Descansa Ya Se acabó Esta Se acabó Esta Este es el tercero El tercer combo Vamos a hacer extensiones de pierna Que caseras Obviamente Entonces Necesito que te agarres durísimo De aquí del banco Te vas a echar un poquitico hacia atrás Agárrate desde abajo del banco De esta De estos dos De estos dos tubos que están aquí Te agarras duro Vas a apretar la pierna Apreta la dura Pero duro como si quisieras Apretar una cucaracha aquí Con los dos pies Entonces Desde ahí Vas a subir completica Me aprietas duro arriba Y vas a controlar Toca un segundito si quieres Y sube completa Vamos a hacer 15 Pausa un segundo Y aprieta duro arriba Pausa un segundito si quieres Y aprieta duro arriba Y aprieta un segundito Duro arriba 5 Agarra Sigue agarrándote duro Agárrate duro Y cuando bajas también 6 De nuevo 7 De nuevo arriba 8 Dame un segundito arriba Es clave 9 Si Pa' que pase lo duro 10 Agárrate duro Duro Vamos 11 Voy contigo Agárrate duro 12 Eh 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 Cero rebote Agárrame duro arriba 13 Dos más Voy contigo Un segundo 14 Dame la última Arriba 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 Vámonos por Goblet Squat Que lo vamos a combinar ahí Vamos a empezar con la de 20 Si quieres agarra la de 20 Aquí Agárrala aquí Así horizontal Vamos a elevar un chin Los talones con Con esa Con esa plataforma Si quieres Ponlo un poquito hacia afuera Los pies Con los dedos de los pies Un poquito hacia afuera Esa Se puede hacer con esa O con estos platicos Se puede hacer con esa Con esos platicos Entonces Aquí Lo más clave va a ser Mantener el torso derechito Mari Vas a empezar con las rodillas Aquí Entonces empieza con las rodillas Pausa un segundo abajo Y Vamos arriba Y respires Respires para poder hacerlo hasta el final Entonces Ah no no Viste Empezate con las caderas Empezate aquí Viste Ahí se ve Entonces Enfocada Empieza aquí primero Y después deja que las caderas Hagan lo suyo Claro Pausa un segundo No pasa nada No pasa nada Porque no estás acostumbrado Exacto Empieza desde aquí Deja que las caderas Hagan lo suyo Y dame un segundo En el fondo Que es 20 Estás tranquila ahí Si Ahí está 4 Estás tranquila ahí Esta es la segunda Que ya empezamos bien ahora 3 Eso es Presiona duro los talones también 4 Y respira Mari No he escuchado ni una respiración hasta ahora Ahí está Ahora sí empezamos a respirar 6 Si 7 Fácil 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 8 Derechita aquí 9 Síguela 10 Fácil Mantén el cuerpo El pecho derechito 11 Inhala Aguanta el aire en el fondo 13 Si Inicia con las rodillas 14 Bello Primer set Facilito Tranquila Un segundito abajo 15 Fácil Bórralo Facilito Si les gustó este video Si les gustó algunas rutinas que estaba montando aquí No duden en suscribirse en el botoncito que está ahí abajo en este canal Y quiero que todos me comenten Ahorita si tú estás viendo este video Estás entrenando en la casa o estás entrenando en el gimnasio Quiero saber dónde estás entrenando ahorita Y quiero conversar con ustedes aquí en los comentarios Estás agarrada duro abajo Pero de los tubitos Yo puedo mejor así Así estuve ¿Sí? Sí, los tubitos no puedo Ok Bello Presiona duro aquí Cuenta que vamos por 15 Inhala Y presiona los glúteos duro Duro los glúteos para abajo Duro las piernas para abajo aquí en el banco Todo eso hacia abajo 1 Glúteos hacia abajo 2 Glúteos hacia abajo Y dame el segundo aquí 3 Es clave aguantar un segundo Es la única manera de hacerlo efectivo aquí en casa De nuevo 5 6 7 Bello Síguela 8 Aguanta un segundito Sube completo Vamos 9 Síguela Tú solita 10 De nuevo 11 Síguela Sigue Sigue Sube un poquito más 12 De nuevo Sube un poquito más 13 Aprieta duro Aprieta duro Vamos 14 De nuevo Aprieta un poquito más 15 Sigue Aprieta duro la pesa Y arriba 16 Aprieta duro la pesa Y arriba 17 Duro la pesa Y arriba 8 18 Aprieta duro la pesa Y arriba 19 Dame la última Aprieta duro la pesa Arriba Bello Vale Bello Le subimos un poquito el goblet Hicimos el anterior con 20 25 Ahora Poquitico Subiéndole con lo que se pueda aquí Vamos por 15 igual Entonces La agarra Y te lo apoyas Contra tu pecho Agarra y te lo apoyas Contra tu pecho Apóyatelo contra el pecho Si quieres lo abrazas Puedes abrazártelo Y vas a bajar Igual derechita Igual derechita Inicia Inicia con las rodillas Uno Dos Vamos Tres Si Cuatro Presiona duro esos talones Duro Cinco Si Inicia con la rodilla Seis Fácil Tranquila Siete Ocho Nueve Paso un segundo abajo Diez Once Últimas cuatro Facilito Tranquila Cuatro Tres más Tres Últimas Dos Dame la última y respira Al subir a cuarte que botas Paso un segundo Tranquila Descansa Segundo set Descansa Ya te la acabaste Donde botan tu basura Pon las manos un poquito más atrás Así La siento total en mis cuasas Un poquito más atrás todavía Allá en el borde de atrás Para que te inclines más 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 Vamos a hacer este último set Vas a hacer Siete Inclinadas Bien inclinadas Hacia atrás Después traes las manos un poquito más cerca Y vamos a hacer siete más Entonces Bloca las manos para allá atrás Un poquito más atrás Ajá De hecho vamos por diez y diez Agarra duro Pega los glúteos para abajo Y aprieta duro aquí igual también Voy contigo Uno Sí Aprieta duro Desde aquí desde el comienzo Dos Aprieta duro Tres Cuatro Sí Aprieta duro la pesa Cinco Seis Aprieta duro arriba Mari No me llegues y te bajes Siete Ocho Dos más Nueve Dame la última Aprieta duro Coño Sí Ahora trae las manos un poquito más cerca Y agárrate duro Duro, duro, duro Y vamos Uno Sí Completica Vamos Dos Agarra duro Agarra duro Tres De nuevo Agarra duro allá atrás Cuatro Agarra duro atrás Y glúteos atrás Cinco Nos fuimos Seis Glúteos abajo Siete Continúa Mari Ocho Dos más Nueve Dame la última Presiona y aprieta Aprieta, 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 aprieta Bello Bello Vamos un poquito más de peso todavía Las dos pesas Las dos de veinte Baja los pies un chin Que te quede el talón en el Ajá Que te quede el talón apoyado Y empezamos Igual que antes Respirando Rodillas hacia delante Si Pausame un segundo No me rebotes Pausa un segundo Si Pausa un segundo Y piensa en leg extension Al subir Pausa un segundo Y piensa en lo que hicimos ahorita Apretando aquí Cuatro Cinco Respira Mari Si Ahora si Cinco Este Vamos Ocho Aguanta un segundito abajo Y bota el área al subir Si Nueve Diez Presiona duro los talones Duro Cinco más Cinco Cuatro Voy contigo Tres Dos más Dame el segundo abajo Las últimas son las que cuentan Si Las últimas Haz las jodillas Quédate en la posición Dame aquí Quédate en la posición Terminamos Hasta mi mano Baja completico Parciales Baja completico Hasta mi mano Sin rebotar Exacto Es una repetición Dos Sin rebotar Tres Tú la controlas Cuatro Igual Presionando el talón Cinco Ey 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 No hemos terminado Vamos Seis Siete Ey Marisangio Vamos Ocho Nueve Diez Cinco más Coño Cinco Cuatro Hasta el final Hasta el final No te vas a rendir No te vas a rendir Vamos 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 Tres Tres Más Dos Dame la última Uno Ya Olvídalo Este es el cuarto combo Igual vamos a combinar Vamos a hacer Leg curl O curl de femorales Acostado Y después lo vamos a combinar Con curl de femorales Pero boca abajo Entonces estira los pies Tienes Apoya bien Subete un poquitico Porque estás muy en la orilla Subete un poquitico Por si acaso Subete un poquitico más Un poquitico más Ok Entonces Estás apoyando bien Los pies En los platos Básicamente es algo que deslice Necesitamos Puedes ser las medias O los platos Entonces Coloca los dedos Los codos aquí Este espacio que está aquí Ve donde está entrando mi mano Lo sientes ¿Sí? Vas a eliminarlo Antes de empezar el movimiento Ajá Entonces con tus abdominales Con la espalda baja Vas a eliminar ese espacio Primero antes de iniciar Luego vas a empezar A traer tus talones Poco a poco Hacia tus glúteos Empieza Aprieta duro los glúteos Para arriba Duro los glúteos Para arriba Manténlos apretados Más duro Y ve soltando pelo a pelo Pelo a pelo Los pies Hacia allá Elimina el espacio Glúteos para arriba Más duro Y poco a poco Poco a poco Poco a poco Bien Dos Talones hacia ti Glúteos hacia arriba Con todo Y vas soltando poco a poco Vamos a hacer Diez repeticiones Talones hacia ti Glúteos arriba Y ve soltando poco a poco Ok Cuatro Talones hacia ti Aprieta duro Y los glúteos hacia arriba Duro Y ve soltando poco a poco Cinco Síguela Talones hacia ti Glúteos para arriba Y suelta poco a poco Seis De nuevo Talones hacia ti Glúteos hacia arriba Y suelta poco a poco Y suelta poco a poco Siete Tres más Talones hacia ti Glúteos hacia arriba Ocho Últimas dos Glúteos arriba Y suelta pelo a pelo Sí, dame la última Apreta los glúteos duros para arriba Y suelta poquito a poco Bello Fácil Entonces colócate Boca abajo Entonces coloca los Los antebrazos Colócalos en el piso Sube Exacto El torso Exacto Así Entonces Vas a apretar Aquí Con los pies Duro Vas a apretar La pesa Como si quisieras También igual Como hicimos en las extensiones Apretarla durísimo Y antes de iniciar Baja Igual como apretaste Los glúteos Ahorita hacia arriba En el Hacia arriba En el Curve de femorales Lo vas a apretar Pero al contrario Contra el piso Entonces vas a apretar Duro la cadera Hacia atrás Hacia abajo Y los glúteos También primero Entonces Aprieta primero aquí Aprieta un poquito más duro Tres Aprieta más duro en dos Más duro los glúteos en uno Y ahora es que vas a empezar a hacer El cruve de femorales Empieza Aprieta 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 Y aprieta primero antes de bajar Aprieta los glúteos Y ve bajando pelo a pelo Tócalo un segundo con el piso Repite Dos Aprieta las caderas Glúteos primero Glúteos primero Tres Nunca subes la pesa Sin tener los glúteos primero apretados contra el piso Cuatro Vamos por diez Calentando Aprieta duro la pesa Como la tienes Cinco Aprieta duro los glúteos Mari que te veo cuando no los aprietas Aprieta los glúteos duros Seis De nuevo Igual todo esto Todo esto Presiónalo contra el piso Todo tu muslo Siete Él se quiere levantar Necesito que tú me lo presiones aquí Presiónamelo Ocho Presiónalo los glúteos primero Nueve Ey Presiónalo los glúteos primero Diez Descánsale Descánsale Loñes caminando Para terminarla Empieza desde aquí Aguérdate que das tu paso Te pausas Das tu paso Pausas Y después es que bajas Das tu paso Páusala Y ahora sí es que bajas Si Das tu paso Páusala Y ahora es que bajas Exacto Para aprovechar completo todo Pausa Baja Y tu pausa Bájala Acuérdate de presionar todo el pie Tanto el dedo grande Como el chiquito Como el talón Todo Bello Síguela Respirando Mari Vamos Baja completico Baja completico Solo un set Esquina Y nos venimos de vuelta Solo una Sí Síguela Bello Baja completico Sí Estas son de aquí No, no, no Síguete Ah Síguela Dame tres pasos más Tres pasos más Ah, imagínate Ok, nos regresamos Que pasen carro Que pasen lo que quieran Pero nosotros estamos en nuestro lounge Nos fuimos de vuelta Ey, Mari Por favor Ya No queda nada Imagínate tú Sí Dos Baja completico Baja completico Vamos a terminar con todo, Mari Cuatro Sí Baja completo Ahí estás Ahí estás Tranquila Respira Eso sí Aguanta abajo Baja completico Sin trancar la pierna Sin trancar la pierna Ya estamos ahí Ya estamos ahí Ya no queda nada Estamos de vuelta ya Síguela Vamos Continúala Ya estamos ahí Quedan los últimos cuatro Uno Dos Últimos tres Dos Este es el dos Sin trancar la pierna Tres Y el último Baja completica Bello Se acabó esta Se acabó esta Y fiera Ya vieron como ese entrenamiento Estuvo súper brutal Y sin necesidad de máquinas Simplemente ella lo que cuenta Es con algunas pesas Con algunos bancos Pero el banco que utilizamos Fácilmente pueden sustituirlo Por un sofá La pesa que utilizamos Para hacer los sumosquad Pueden cambiarla Por un envase de agua Por un bolso con pesas Usamos unos platos Usamos unas bandas de telas Así que no hay Hay cero excusas Literal Para entrenar en casa Vieron que esa rutina Estuvo súper intensa Simplemente con Los ejercicios necesarios Y las indicaciones Que es lo más importante Para que lo hagan Lo mejor posible Así que Mis fieras Nos vemos en el próximo video Así que muchas muchas gracias Por todo su apoyo Y todo su cariño Somos casi más de 13 mil Suscriptores aquí en YouTube Y estoy súper Infinitamente agradecido Con todos ustedes Nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete!